Desde Medellín llega a defender su lugar en el equipo Guzzi... ¡Andy! Y en la otra esquina, desde Yopal, llega... ¡Giselle! Que comience la super batalla ahora. ¡Giselle! 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 ¡Gire! Is it too late now to say sorry Just I'm missing more than just your body Yeah To down Eh, 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 eh I'm sorry Yeah, I know that I let you down It's too late to say I'm sorry now Yo no vi las flores marchitar Ni he sufrido tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder lo de todo que te doy Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Date y date de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en mano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ama Sé que en verdad el amor al final siempre duele Hoy no lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con creencias Hoy, si mis lágrimas fueron en mano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ama Y esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ama Hoy, hoy, hoy ¿Te gustó esta presentación? Suscríbete aquí para que sigas viendo lo mejor de La Voz Team